La Red Acuarela y el Club Defensores de Santos Lugares se encuentran recibiendo alimentos y ropa de abrigo para comedores y merenderos del conurbano bonaerense. Las donaciones las podés alcanzar a la calle Ernesto Sábato al 3162 de lunes a viernes de 9 a 20. Bueno, desde la Red Acuarela trabajamos en red con diferentes comedores, no importa la zona, trabajamos, no sé, por ejemplo, tenemos uno en San Martín, otro en José de Paz, otro en La Matanza y trabajamos en red. Y junto con el Defensores lo que estamos haciendo es una campaña solidaria para poder apadrinar a esos comedores, para que el Club Defensores desde el área social se encargue de apadrinar a esos comedores. Tenemos uno en San Martín que se llama Comedor Caritas Felices, que es de Rosa Ruiz, en Villa Linch, tenemos en José de Paz en Sol y Verde, que se llama El Progreso, otro en La Matanza, después tenemos uno también en el barrio Lanzone, hay otro también en Quilmes, otro en Villa de El Pino. La idea es trabajar en conjunto, como te decía, de las redes, gestionar las donaciones y todo lo que tengamos lo vamos a ir repartiendo en diferentes lugares. ¿Qué es lo que necesitan que la gente done? Principalmente ropa de invierno y alimentos no perecederos, pero ropa de invierno ahora que se viene el frío, en buen estado, oloramente, zapatillas, medias, camperas, buzos, no importa el talle, nosotros después nos encargamos de clasificar, de separar y de entregar a su efectivo futuro dueño. Y alimentos no perecederos. Esta campaña que lanzamos con los profesores, la verdad que está teniendo muy buenos resultados, tenemos al Cóndor de Berzoit, Bergar Abad, que también se unió apoyándonos, después ahí va a haber más conocidos que también se van a empezar a sumar a poquito, que ya tenemos ahí, estamos en tratativa, y la idea es esa, siguen sumando personas, agentes, socios.